Me Arrobo Mi Vida es una telenovela turca que se distribuyó alrededor del mundo desde el año 2017 Así que en este video hablaremos sobre quienes han conquistado los corazones de sus actores en la vida real Así que sabiendo esto, comencemos Y no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para ver todos los videos que subamos En el primer lugar tenemos a Keren Sen, quien es conocido dentro de la telenovela como Ates Sherman Este actor y cantauto turco actualmente tiene 43 años Y ahora si, pasando su vida amorosa, podemos decir que en el año 2014 se casó con Seda Guggen El artista le propuso matrimonio a su colega en verano del año 2014 Y con el anillo de su madre Y finalmente la pareja se casó a finales del mismo año en la ciudad de París, Francia Pero su matrimonio solo duró 9 meses Y sin embargo no guarda un buen recuerdo de aquella experiencia y en una ocasión comentó lo siguiente Debe haber armonía en el amor, el matrimonio y las relaciones familiares Cuando pierde esa armonía o no ves ninguna esperanza para el futuro Es necesario volver a la orilla sin dañarse más el uno al otro Además, gracias a ella ha cambiado su percepción del matrimonio y comentó lo siguiente Aprendí a no agrandar demasiado el matrimonio Casarse y divorciarse se siente como una falta de respeto a la institución Creo que es aún más irrespetuoso continuar con un matrimonio que no funcionara Y terminando esta relación y empezando la siguiente El actor se vio envuelto en un escándalo Para conceptualizar, las grabaciones de Me Robó Mi Vida empezaron a principios del año 2014 Y en noviembre de ese mismo año, Kerem Sen se casaba en París con Seda Guggen Una actriz con la que apenas llevaba unos meses de relación Y ambos vivieron públicamente su relación Haciendo testigo de ella a sus queridos fans Pero la sorpresa salta apenas 9 meses después El matrimonio decide divorciarse en agosto del año 2015 Y poco tiempo después, el actor comienza a salir con Elsia Saroglu La actriz que interpreta Bajar en la telenovela Me Robó Mi Vida Que el actor se embarcase en una nueva relación estando tan reciente el divorcio Hizo saltar las alarmas A lo que la presa turca se empezó a preguntar si Elsia Saroglu Tuvo algo que ver con el divorcio del actor Y el actor ante tan destajantes declaraciones comentó lo siguiente Estas acusaciones no deberían hacerse tan fácilmente Mi relación con Elsia comenzó tiempo después del divorcio Cuando estoy con alguien me es imposible tener a alguien más en mi vida Y cualquiera que me conozca un poco lo sabe muy bien Y al final nunca se supo si hubo una infidelidad por parte del actor Y desgraciadamente la relación con Elsia Saroglu Terminó poco tiempo después de las grabaciones de Me Robó Mi Vida Precisamente en el año 2017 Y en la actualidad se desconoce si el actor mantiene o no una relación O no se le conoce una de manera pública En el segundo lugar tenemos a Icla Laguidin Quien es conocida dentro de la telenovela con el nombre de Harriet Erkira Ella en la vida real es una actriz turca que ya tiene 50 años Y ahora si pasando a su vida amorosa en el año 2012 Se casó con el actor y director turco Kemal Basbuk Y fruto de esta relación nació su hija Zeynep Lal Basbuk Y la pareja se mantendrá junto hasta el año 2005 Donde decidieron divorciarse Y para destacar vamos a decir que en el año 2021 Surgieron fotos de Zeynep a sus 19 años Y dejó impactados a muchos con su belleza Además el famoso director Kemal, padre de la joven Publicó una foto con su hija en Instagram Y algunos de sus seguidores del director comentaron lo siguiente Tu hija es muy hermosa Y también comentaron Se parece a su madre, es muy hermosa como ella Y ahora si volviendo a la vida sentimental de la actriz Esta no dejó apostar por el amor Y empezó a salir con el cantante y escritor turco Tuna Taylor Se casaron después de un año y medio de estar juntos Y se separaron solo 5 meses después Es decir, en abril del año 2007 Y eran conocidos como amantes de los suelos en ese momento Y desde entonces, es decir, desde hace 11 años A la actriz no se le conoce una pareja de manera pública En el tercer lugar tenemos a Zeren Mora Y quien es conocida dentro de la telenovela Con el nombre de Epsum de Mirzi Ella es un personaje que tiene celos de su hermana Y cuyo mayor deseo es hacerse rica Esta actriz en la vida real tiene 36 años Y con lo que respecta a su vida sentimental La actriz se casó con Nico Brum de nacionalidad francesa En el año 2017 Una boda que tuvo lugar en una turística localidad de Bordrum Y donde el artista pudo cumplir uno de sus grandes sueños Una historia de amor que según comentó Zeren Morae Para la edición turca de Einstein Nació en Barcelona y mientras eran turistas de la ciudad La actriz lo que declaró fue lo siguiente Cuando volví a Estambul me di cuenta De que había dejado mi equipaje en el aeropuerto Y ese mismo día Nico me llamó y dijo que vendría a Estambul Ninguno de los dos sabíamos cómo actuar Pasaron unas horas y me dijo Me cansa mucho pensar en cómo sería mi vida Si no fuese detrás de ti Me enamoré de él en ese mismo día Esto fue lo que había comentado la actriz En la entrevista a Einstein Y en la actualidad ya llevan 5 años de matrimonio Y la pareja es una de las más sólidas del espectáculo turco En el cuarto lugar tenemos a Zezim Zeren Bozoglu Quien es conocida dentro de la telenovela Con el nombre de Nurhan de Mirzi Ella en la vida real es una actriz y directora turca Que tiene 47 años Y ahora sí, pasando su vida amorosa La actriz contrajo matrimonio con el también actor Sinan Kaskanoglu en el año 2007 Y luego de 3 años de matrimonio En el año 2010 Se divorciaron Y actualmente es decir Desde hace más de 11 años Se desconoce si la actriz tiene o no una pareja O por lo menos no se le conoce una de manera pública En el quinto lugar tenemos a Oya Bazar Quien es conocida dentro de la telenovela Con el nombre de Sultan Erdemli Ella en la vida real es una actriz y directora de Turca Que tiene 65 años Ahora sí, pasando su vida amorosa La actriz se casó con el actor turco Levent Kira En el año 1985 Y luego de 15 años de matrimonio En el año 2000 Decidieron separarse Sin embargo, volvieron a darle otra oportunidad al amor Y en el año 2001 Volvieron a estar juntos hasta el año 2005 Que se divorciaron Pero de manera definitiva La pelea de separación entre ellos Fue frente a los miembros de la prensa Y esta conserva su lugar en los recuerdos Y al explicar por qué se separaron La pareja de repente comenzó a discutir Y esas imágenes dejaron su huella en la historia Levent Kira reprochó a su esposa Oya Bazar Y dijo que fue tratado injustamente En la obra que hacían juntos Donde ella tenía la directora Y el protagonista Y Oya pensó que estaba viviendo en el escenario Y por lo tanto detuvo la obra Y por su parte Levent declaró lo siguiente No tuvo mi consentimiento cuando lo detuvo No hay una razón tangible Uno de diferencia de opinión artística entre nosotros Oya creo que ella quería volver con sus propias alas Lo que pasaba era que Levent le gustaba actualizar el texto Improvisada mientras se representaba la obra En cambio, la directora de la obra Su esposa pensaba que estos añadidos Hacían que el aspecto humorístico de la obra tragicómica Pasara más que su aspecto dramático y crítico Estas personas realmente se enamoraron Y se divorciaron por el teatro Y lamentablemente Levent Kirka Murió de cáncer de hígado en el año 2015 Y mencionamos esto Ya que en un programa al que asistió la actriz Hizo unas declaraciones que emocionaron a todos Fue invitada en el programa Página Y habló sobre el periodo en el que ella tuvo cáncer de mama Por allá en el año 2007 Y ella dijo lo siguiente Cuando me operaron Levent vino al hospital y entró en la habitación Entonces yo no tenía pelo Acababa de salir del quirófano Levent entró a la habitación Luego cerró la puerta y salió de la habitación Él dijo Estoy buscando la habitación de Oya Bazar Dijeron Aquí Entró y vino hacia mí con una mirada confusa Tomó mi mano y me dijo Estás bien Estás bien Dicho eso Cuando respondí Estoy bien Salió de la habitación No podía soportarlo Y en la actualidad La actriz ha superado el cáncer de mama Y no se le conoce ninguna pareja De manera pública Y lamentablemente Hasta acá llegó el video De conociendo a las parejas En la vida real de los actores De me robó mi vida Recordá que si te gustó el video Me lo haces saber Dejando tu like Y suscribiéndote al canal Y a continuación Te vamos a dejar Dos videos recomendados En pantalla Para que veas ¡Gracias!